¿Cómo te sientes de estar en el paciente? Bien, muy bien, muy orgullosa, muy emocionada, por fin le dan la oportunidad, es una gran banda. Toca un compañero mío ahí que lo quiero mucho, es Humberto, portugués, aunque no es de aquí, pero se ha nacionalizado. Lo quiero mucho, les deseo súper éxito, son una banda súper chévere, súper light, súper fina. Saludos a los yegres, aunque no los conozco mucho, al cantante, uno que le dice palo rojo, no sé, que es de Chibú o así, Eduardo, no lo conozco, le mando saludos. Hay un cantante de otra banda, de palmeras, no sé qué, pero también le mando un beso y a todos, los quiero mucho, gracias por invitarme. Y fino pues, bienvenido, gracias. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos este espectáculo, el show Bingo de Bailar. Ajá, entiendo, que tengan actitud, entienden, entienden. ¿Y cómo está la iglesia de la escuela Bingo de Bingo? ¡A ver, te digo ya! Ok, si es más tarde, más tarde, ah, bueno, está bien. Si hay niños en la sala, me disculpan, eh. Bueno, nosotros tenemos mucho especial aquí, pero primero, nosotros creemos ante todo, ¿verdad? Que todos están funcionando bien todos. A este pueblo, querido, un gran aplauso a todos los que vengan a los carmenos. ¡Viva la iglesia! 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 Vamos a comenzar con un momento espiritual. Le vamos a pedir, por favor, con buena misa, por favor, que todos sepan, que vamos a comenzar con un momento de branquero espiritual de esta semana que tenemos, este momento histórico, que estamos volviendo, por favor, que todos parecen. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con un momento de liberación de las madres. ¡Ayer, ¿verdad? ¡Ayer, colegio! ¡Ayer, colegio! ¡Ayer, colegio! Y dé un poco de relajación para comenzar el día. Sentarse en forma de flor del otro o en su defecto con los pies separados. Espana recta y relajada. Cabeza hacia atrás y manos sobre los ojos o las palmas hacia arriba. Tome aire y repita tres veces el primer mantra. Mantra del desapego. Mesa de la mierda Ahora, el tipo de segundo año para la purificación compite cuantas veces la falta Total colmo de la madera Finalmente, lo menos importante es este mantra Mantra de la desidentificación Para soltar cualquier situación que pueda estar afectando No es mi peor Provincia bellísima ¡No me caiga! ¡No me caiga! ¡Gracias! 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 ¡Dame un ray! ¡Dame un ray! ¡Dame un ray! Bueno, en esa suerte de acá en los programas que quieran, ¿no? Que es un entierre con un entierre en la tienda que hay, gente. Ojo suyo mandala llamada Rairi, como vosotros sabéis. En los de 60 años, en los de 60 años. Ahora si ustedes quieren saber quién es Gobernador, vayan que ha empezado la gente de la vida urbana y ahora estamos trabajando lo que te llaman la crónica vivencial, esta historia que me pasó a mí en lo personal, de verdad, esto se lo digo con sinceridad. Pero cuéntalo, por primera vez nos va a contar en público, esto es una información inédita, cuéntame. Exclusiva. Porque siempre lo contamos, este fue un amigo, cuando usted le cuenta que fue un amigo, es algo que ya sabe. No, eso es verdad, eso es verdad. Mire, yo te trabajaba ahorita, tú sabes lo que es operador de muñeco, yo trabajaba de operador de muñeco. A ver, aparente muñeco. Me fui con Daniel, Emiliano a una rumba, el día anterior tenía una fiesta, el día siguiente. Y ya no estaba calladito, en serio. No, porque no sabían nada. Se puso un cliente de Arsenio, mira. Mira, me puse, en los niños, en una rumba la noche anterior y me fui a trabajar al día siguiente de operador de muñeco. Mire, eso fue. ¿Dónde era la pauta? En Puerto. No, 12, 12 el día. Peque Sur. Muchachos, largué la vianda dentro de la cabeza. Esta canción es para todos los operadores de muñeco que hay en este país. Por lo que nos fue, ¡ah! Parque! Porque un waitedán se pasó de la mañana. Parque! Porque un Then o Paredán se pasó de la mañana. Parque! Te salga la granión. Padre... ¡Vale! La noche pasó de la calla ¡Vale! ¡Que se ha sacado en la voz! Quiero a la voz, tengo por el toquitaje Con el calor, todo el regreso del viaje Pero que una baila, dos cosas tan serias Por tu baila, voy con el coro entre la voz Que te quita donde estás Quiero verte, tí, tí, tí Me estoy mareando mi hermano ¡Vale! ¡Que se ha sacado en la caña! ¡Vale! ¡Que se ha sacado en la voz! ¡Vale! ¡Que se ha sacado en la voz! ¡Vale! 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 se pasó de la playa, ¡Vale! Me dio pa' de la se pasó de la playa, ¡Vale! Y esta sacaba tanto... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pengente! ¡Pengente! Que tenemos show interactivo, multidémático, que nos vamos a instruccionar a nivel de ninja. Imagínate si, polincha, que por favor! ¡Déjame aquí! ¡Vamos a la baña! ¡Vamos a la baña! ¡Eres! ¡Est scan! ¡Stop! ¡Imag ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!